Pericos de Puebla 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 todavía pero que sabemos que estos jóvenes de Oaxaca tienen tremendo talento es gente que tira fuerte, que viene por ahí que es valiente y bueno pues es uno de esos elementos que le cuesta trabajo también al equipo de los Pericos, ojalá que nos puedan acompañar hoy se festeja Pablo el día del padre Pericos hoy adelanta la promoción para todos los papás que entran gracias y bueno hoy otra vez no va Andy Chávez primero va varios peloteros varios miembros del equipo Pericos que sufrieron una infección en la última tira en Cancún y por tercer día está ausente Andy Chávez menos mal que no estás ausente tú Pablo, bueno vamos, los invitamos a que nos acompañen a las 7 de la noche se canta la voz de Playbol todos los papás entran gratis, hay activaciones hay regalos, hay sorpresas en la explanada del estadio así que vénganse a disfrutar de este juego de pelota si no lo pueden hacer ya saben que los esperamos en la transmisión de la televisión a través de Puebla TV, de IEM Sports, en la radio La Mejor 1250 de AM y Cronistas de Baseball por ahí nos escuchamos Pablo en un rato más suerte a los Pericos, claro que sí Miguel saludos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video